Gracias, mamá, por lo que no me diste. Gracias, mamá, por lo que no me diste. En mi vida faltaron muchas cosas, y fue gracias a ti, mamá. Gracias porque no me compraste todos los juguetes que te pedía, por más que te lloraba e insistía. Me quitaste la vergüenza desde pequeño, porque cuando me dejaste en la puerta del kinder, el primer día lloraste más tú que yo. Me quitaste las burlas que otros niños me hacían, y me las reemplazabas por cumplidos. Me quitaste los amigos que yo escogí, que nada bueno me traían, y me aconsejaste alejarme de ellos. Me quitaste mis arranques de juventud, aun y cuando a veces contestara con mala actitud. Me quitaste la libertad de llegar a la hora que quería, y te quedabas despierta para escuchar a la puerta. Me quitaste mis mañanas de flojera para levantarme y hacerme productivo. Un día te perdí un tupper, y me quitaste mis juegos de video. Me hiciste entender el valor de las cosas, y la importancia de cuidarlas. Me quitaste mis sueños pequeños, y me enseñaste que puedo soñar. Más que eso, me quitaste mis miedos, y me dejaste sin excusas. Mamá, en mi vida me faltaron muchas cosas, y no sabes cuánto te agradezco. Me faltaron días tristes, porque hasta en las malas estuviste conmigo. Me faltaron días de hambre, porque dejabas de comer para alimentar a tus hijos. Me faltó la oportunidad de verte derrotada, porque aun cuando llorabas en las noches en tu cuarto conmigo, siempre fuiste fuerte. Nos faltó verte a la espalda, porque aun cuando mis sueños eran grandes y arriesgados, nunca dejaste de apoyarnos. Pero sobre todo, madre, sobre todo, me faltó tiempo. Tiempo para agradecerte, tiempo para quererte, tiempo para entender tus sacrificios, y aprender de ellos. La suerte no es suficiente para entender, cómo me fue a tocar una madre como tú. Gracias por todo lo que me diste, mamá. Pero sobre todo, por lo que no me diste. Soy Galeano, y estás en esta manía de reflexionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!